¡Atención! Mañana jueves 23 de marzo tendremos el honor de estar con Mario Castañeda en vivo para saber un poco más del mundo de doblaje y conocerlo un poco más. Estará conmigo en una videollamada y la transmitiré en mi canal de Twitch. Me encuentran como JeffArlandia por allá o también les estoy dejando link directo en la primera línea de la descripción de este video o en el comentario fijado. Es muy probable que mañana en esa entrevista sorteemos saludos personalizados entre el público asistente. Así que los espero a las 4 de la tarde hora de México, 5 de la tarde hora de Perú, Ecuador y Colombia, 6 en Bolivia, 7 en Chile y Argentina y 10 de la noche en España. Estaré en vivo desde antes así que estén atentos a mis redes sociales que voy a estarles avisando cuando ya esté emitiendo. Ahora sí los dejo con el video que estoy reencontraemocionado. Este video lo hago por dos razones que considero importantes. La primera es que mi canal al estar tan ligado al doblaje y actuación de voz puede servirle como medio de consulta a personas que no conocen mucho sobre este arte. Y si puedo otorgarles información que pueda aclarar sus dudas, pues con gusto seguiré haciendo mi trabajo como divulgador. Y segundo, no está mal ignorar algo. Todos ignoramos muchas ramas académicas. Pero algunas personas son muy tercas, se cierran al conocimiento hasta el punto de ofender a un profesional de muchos años de trayectoria, menospreciando su experiencia y conocimiento sobre el tema. ¡No! Tal como le ha sucedido al maestro Mario Castañeda, voz en el doblaje latino de Goku, Bruce Willis, Jim Carrey y muchos otros personajes que no me alcanzaría video para mencionar. Lo único que logra una persona como la descrita es ganarse el rechazo inmediato de mucha gente, la cólera impulsiva de una muchedumbre conectada virtualmente y que en efecto desembocará en un linchamiento digital. Aunque claro, como se trata de un tema como doblaje, que es muy de nicho, pues esta funa no se va a hacer notar tanto. Sin embargo, como siempre digo, hasta de las malas experiencias podemos aprovechar para aprender algo. Amigos y amigas, espero que todos estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, en el que comprenderemos el contexto de esta mini funa, cómo se pudo evitar y los términos básicos que debemos entender respecto a la actuación y doblaje. Señor editor, suélteme a la intro para este video. Por favor, pido encarecidamente a mi audiencia y a cualquier otra audiencia que vaya a ver este video que actúen con educación. No busquen atacar a estas personas que participaron en los tuits, ya se les ha reprochado lo suficiente y no creo que sea necesario seguir presionándoles con lo mismo. Contexto. El usuario MrKaitos publicó en Twitter. Estoy harto de leer que el doblaje castellano del anime es infinitamente inferior al doblaje japonés. Acabo de crear este video para que veas que no es cierto. En muchas ocasiones, el doblaje castellano es igual o superior al japonés. Específicamente hablando de su post, yo diría que no hay nada malo. Más bien veo a una persona cansada de la actitud persistente de algunos usuarios latinos que son muy intensos y hasta insoportables al hablar del doblaje castellano. Ya me ha tocado sancionar a usuarios como esos en mi canal, gente que insulta al doblaje español solo por lo de onda vital. De hecho, en mi canal yo soy el primero en aceptar cuando un doblaje español es bueno. Y cuando lo hago, esos usuarios eran los primeros en insultarme, menospreciarme y decir cualquier tontería sin argumentar nada objetivo. Ellos solo querían que yo le tire mierda al doblaje de España porque sí. Usuarios así no quieren mi comunidad. Pero hablando del doblaje de Dragon Ball Z, creo que este usuario español, Mr. Kytos, en su tweet hubiera podido demostrar que el doblaje de España es muy bueno usando otros clips de otros animes o películas o videojuegos y no de Dragon Ball Z. En fin. El punto es que llegó Mario Castañeda y él pues corrigió al usuario en una terminología. No le dijo el doblaje latino es mejor. No le dijo el doblaje castellano es muy malo. Una caca. No le dijo nada de eso, solo que la versión japonesa del anime no se le dice doblaje. Básicamente es una corrección normal, pero para mí se sintió algo así. ¡Copiada Ken! ¡Ha aumentado tres veces! Al principio aparecieron detractores de la definición. Entre ellos apareció el usuario Tablos AF diciendo lo siguiente. Los encargados de poner voz a personajes de ficción en las películas, animación, etc. se llaman actores de doblaje, incluidos los japoneses. Ningún personaje de animación ha nacido con voz. Por lo que sí existe en el doblaje japonés. Y sí se puede comparar con el doblaje de España. Bueno, acá claramente vemos que hay una confusión de conceptos. Este usuario dice que como no hay una voz original, al ponerle voz a ese procedimiento se le llama doblaje. La respuesta es no. Porque si buscas la definición de doblaje, claramente dice esto. En el diccionario de la Real Academia Española. Ni siquiera la wiki para que no me digan nada. Doblaje en cine y televisión, operación en la que se sustituye la voz original de un actor por otra. En distinto idioma o en el mismo. La clave aquí es se sustituye la voz original. Entonces, como Tablos menciona anteriormente, no hay una voz original. Él mismo lo ha dicho. Entonces, como no hay algo que sustituir, lógicamente no hay cómo hacer doblaje. Por eso, el término correcto es voice acting. Y esto hubiera podido terminar ahí, como una confusión de conceptos y ya. Pero llegaron usuarios que gritaban y pedían a gritos. Exigían una funa. El primero fue Daniel, que vino y le dijo a Mario Castañeda. ¿Y tú eres actor de doblaje? ¿XD? ¿Qué? Y aquí es en donde yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué chucha pasó aquí? Yo entiendo que alguien tenga conceptos confundidos. Pero directamente cuestionar la experiencia de alguien con décadas en el rubro del doblaje. ¿En serio? Y luego apareció otro usuario llamado Pandita, que dice, ¡Madre mía, el Goku latino! Como si estuvieras señalando lo mal que está Mario Castañeda. Y le pone un pantallazo de la definición de seiyu. Lo cual me pareció muy irónico, porque ahí te estás contradiciendo. Amigo, la imagen que posteaste literalmente dice que su trabajo, el del seiyu, se concentra en radio, televisión y doblaje de películas extranjeras. Trabajan como actores de voz en videojuegos y series de anime. Actores de voz. Voice acting. No te dicen trabajan en el doblaje de los animes. No. Entonces, la discusión original, que es que si el audio japonés es doblaje o no, ya la respondiste tú mismo con tu imagen. No es doblaje japonés. Esto solo lo puedo entender como un déficit crítico de comprensión lectora, o de repente, no sé, no creo que sea un troleo. No, 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 esto se lo creyeron en serio. Luego aparece Mr. Kaitos citando el tuit de Tablos AF, diciendo, Se puede decir más alto, pero no más claro. Un seiyu es un actor de doblaje japonés que pone su voz a un personaje de anime. Si es la primera voz del personaje, se convierte en su voz original. Eso sí es cierto, es verdad. Pero no por ello deja de ser un actor de doblaje. De hecho, debe serlo para trabajar. Grítalo, reina. Vamos a explicarlo así. La profesión original es actuación, ¿ok? De aquí existen especializaciones y esta es una de ellas, actuación de voz y el otro es doblaje. Se puede decir que ambos son primos porque se parecen, pero es un proceso ligeramente diferente. Entonces, ¿un actor de voz puede hacer doblaje? Si conoce la técnica, que bueno, no le va a ser algo raro a esta persona, pues entonces sí puede hacer doblaje. ¿Y un actor de doblaje puede hacer voice acting? Pues sí, hace poco vimos eso en un video que hice sobre una película, la película, una película de huevos. Vimos como varios actores de doblaje de México, que conocemos en el rubro, sus voces las hemos oído muchas veces. Han actuado en esa película como actores de voz y ahí ellos no están haciendo doblaje. Si quieren ver el video, se los dejo en la parte superior de la pantalla, a la derecha, y en Recomendados para que lo vean después. Para que lo vean después, dije, maldita sea, terminen de ver este video. Y antes de pasar a las definiciones básicas de lo que es trabajar con la voz, hablemos de cómo el problema llega ya al límite, supera todo. El colmo del colmo es cuando llega un usuario llamado Kobe Gameplays, que ya me bloqueó gratuitamente. Yo ni le hablé, ni le respondí, ni lo insulté, ni nada. O sea, solo estoy explicando la situación. Y este usuario va y dice lo siguiente, que es una burrada épica. Es tan triste que un actor de doblaje no sepa realmente lo que hace su gremio. Mario, amigo, dar voz a los personajes de animación también es doblaje. ¡Qué pena das! ¡Eres un grandísimo estúpido! Miren, la verdad, Mario Castañeda tiene una serenidad muy admirable. No se molestó con este usuario. Al contrario, tomó aire y le respondió con finura. Doblaje es la sustitución de los diálogos en una banda sonora, por diálogos en un idioma distinto al idioma original. En la producción de dibujos animados, el audio original se conoce como audio guía y se graba antes de comenzar la animación. No es doblaje. Tranquilazo. Totalmente modo zen, se nota que aprendió del ultra instinto y lo está ultrapapeando sin esfuerzo. A lo que otro usuario llamado Clinter tiene el descaro y la desfachatez de responderle. Está bien buscar la definición de doblaje en Google, Mario, pero en la mayoría de casos creo que se habla de un idioma original por un actor de carne y hueso. En el caso de animación, por la información que me he encontrado, se le denomina doblaje original. ¿Cómo carajos se te ocurre decirle a un actor de doblaje con décadas en el rubro que está buscando la definición en Google? ¿Cómo se te ocurre, pendejo? Por eso es importantísimo promover el uso de ácido fólico en el embarazo. Bueno, y así hubo varias personas que insistían en tener razón. De verdad que la forma en cómo se intercaban ya era... Ya lo mejor es simplemente ignorarlos. Pero para poder comprender las definiciones y que no vuelva a suceder algo como esto, hagamos un repaso rápido por ellas. Voice Acting El Voice Acting es la actuación que se le da a un personaje usando la voz en una producción audiovisual, que no es live action. Puede ser una animación 2D o una animación 3D. Se pueden ver ejemplos de Voice Acting realizados para anime o para producciones 3D, como por ejemplo en One Piece. ¿Qué es lo que está pasando en este船? Los actores utilizan una animación guía, por lo que veo, o bocetos para poder entender las múltiples emociones o gestos que pueden complementarse. Es un proceso un tanto diferente al que usan en Estados Unidos, en el cual proceden a producir todo lo visual cuando las voces ya están grabadas por completo, como es el caso de La Roca en Moana. Aunque otros estudios prefieren utilizar una técnica más corpórea y en un ambiente más real, para que los actores puedan meterse aún más en el papel y surja una química que puede hacer que se obtenga un mejor resultado y eso también sirve de apoyo para los animadores. Entonces, si no existe una voz original, ese trabajo se llama voice acting. Doblaje. Como ya vimos anteriormente, doblaje es el trabajo de grabar y sustituir un audio original para pasarlo a otro idioma, aunque hay un caso muy especial llamado ADR, que es sobre el doblaje a sí mismo y ya lo voy a explicar después de este punto. El doblaje, a diferencia del voice acting, se hace tanto para animaciones como para películas live action. Como vimos anteriormente entonces, solo se hace voice acting cuando el personaje carece de una voz propia y eso sucede en animaciones 2D y 3D, pero el doblaje se hace para eso y también para películas. El doblaje además usa como guía el audio original, pues ya hay una propuesta hecha por un actor previo, el cual el doblaje debe respetar, sean matices, cambios de emociones, la duración del diálogo y la sincronización labial. Entonces, podemos ver que en doblaje no hay tanta libertad como la del actor de voz. El actor de voz puede proponer la duración, puede proponer las emociones, la sincronización labial la define él, es la animación la que tendrá que sincronizarse con el audio después. Mientras que en el doblaje es al revés, la voz debe sincronizarse con una animación o una grabación que ya está hecha. No lo entiendo, I don't understand. Ahora, hablemos de otros casos específicos, ADR o Automated Dialog, automated dial, ya cabrón, hable bien, Automated Dialog Replacement. Seguro en algún momento viste este video. ¡Ah, mierda! Cada día más es que esto... Esto es hacer doblaje, te habrás preguntado, o voice acting. En realidad, es un caso muy específico de doblaje. Es cuando un actor debe reemplazar su propia voz en una escena debido a cuestiones técnicas, ya sean por el audio o por la actuación. Por ejemplo, en el video de Hugh Jackman, podemos ver cómo es una escena en la que tienen que estar corriendo en el bosque por todos lados. Esa escena se graba sin importar el audio, porque pues es tan dinámica, es tan ágil, tiene que golpear, tiene que saltar, tiene que hacer un montón de cosas. Y pues el men del micrófono no va a estar ahí siguiendo al actor correctamente. Y puede suceder que se grabe todo hasta el carajo. Y no van a repetir toda esta escena complicada y tan coreografiada, solo porque el men del audio no pudo captar bien el sonido. No, no. Así que se procede a reemplazar el audio por una grabación en estudio, hecha por el mismo actor, como lo vemos en el video. Por otra parte tenemos el caso en el que se graba una escena y digamos que el director oye y dice, oye, me parece que esto deberíamos cambiarlo. Este actor puede cambiar la emoción y en estas líneas y hacerlo mejor, más intenso o menos intenso. O quizás tuvo un problema de dicción, también puede suceder. Quizás quiso decir frutas y terminó diciendo, unas frutas. No van a remontar toda la escena para regrabarla solo por un par de palabras. Así que igual que en el caso de Hugh Jackman, se pasan al estudio a grabar los audios y reemplazarlos. Eso es todo. Aunque hay un caso muy especial, ¿se acuerdan de la película Kickboxer con Jack Lomondon? Había un personaje que era su hermano. Este men, tengo entendido de que actuaba tan mal, porque él era un atleta, el hermano este que tenía el bigotito. Era un atleta y no actuaba bien, entonces el director dijo, sabes que vamos a cambiarle toda la voz. Y le pusieron un actor de roblaje, o sea, le pusieron a otro actor que le puso la voz en toda la película a este men. Ese es un caso muy, muy especial y debe haber sido muy vergonzoso para este actor. O bueno, atleta. ¡Qué vergüenza! Voice Over. El Voice Over lo hemos escuchado muchas veces en los documentales, en Discovery Channel o en la National Geographic. Desde el 26 de abril de 1986, la tarea más importante era prevenir lo antes posible la propagación de partículas radioactivas. Las características de este doblaje es que no se rigen a un lip sync y tiene una calidad interpretativa no muy exigente, solo para mantenernos interesados en la información. Pero su cualidad es que podemos escuchar el audio original al mismo tiempo que la voz que traduce. Altos niveles de exposición a radiación son probables. Este tipo de doblaje, entre comillas, se ha hecho en algunos países para películas y animes, aunque ustedes no me lo crean. Aunque suene increíble, hay animes como por ejemplo Evangelion que tienen Voice Over y suenan así. Esto se hace porque a nadie le importa Evangelion en Polonia, están más preocupados que no haya otro holocausto. Y en videojuegos, todo el doblaje de los audios de comando se le llama sustitución de audios. Por ejemplo, en japonés, mi juego favorito suena así. Y yo para practicar, lo que hice fue un fan doblaje, pero lo correcto es que esto sería una sustitución de audios. ¡Lárgate! ¡Acércate! ¡Muere! Sin embargo, hablando sobre este tema, les cuento que Left 4 Dead 2 ha sacado un doblaje en español latino, pero ha sido hecho por fans, por actores de doblaje de México. Y me invitaron a hacer una voz, una sustitución de voz a un personaje no jugable que solo habla un par de comandos. ¡Pero estoy ahí! ¡I hit it! ¡Alto! ¡No toquen ese botón! ¿Qué? ¡Váyanse! ¡C'mon, man! ¡Help us! ¡No! ¡Eso los atraerá! ¡Y no tengo con qué defenderme! ¿What are you, an unfriendly hippie? I thought you all had to be friendly. ¡Ok, bien! ¡Si me traen algo! Ok, ok, that's a start. ¿Qué do you need? Un arma. De preferencia, una escopeta. Así que próximamente les estaré mostrando más sobre esto. Les voy a contar, voy a entrevistar seguramente al actor de doblaje que me invitó para este proyecto. Y para estar informados de todas las novedades de nuestra comunidad del doblaje, síganme en Twitter. ¿Y a cuántas veces se los tengo que decir? Porque ya vamos a llegar a 40.000 seguidores y los celebraremos entre mis seguidores de Twitter con un sorteo de una box de mi canal que contiene una camiseta, mira qué bonita. Stickers para que los pegues en donde quieras. Pines para que los claves en donde quieras. Llaveros para que te los cuelgues donde quieras. Y un póster con dedicatoria. Te lo voy a estar enviando hasta tu casa. A menos que vivas en un cerro ahí en la puntaza y no haya forma de subir. Ahí sí cagaste. Ya hay varios ganadores, ya se les ha enviado su premio hasta México, güey. Así que los espero en Twitter como Jeffar Vlogs. Y si alguno de ustedes quiere colaborar con mi canal, puede comprar una box en oferta con todo el contenido que les acabo de decir a tan solo 60 solcitos en Perú. Y el envío es gratuito a cualquier parte del Perú. A menos que ya haya caído un huaico por ahí cerca de tu casa y cagaste. Pero te lo voy a enviar, ya sabes. Solamente tienes que escribirme a tiendadejefar.com. Y si eres de fuera de Perú, pues ahí te voy a estar dando la tarifa de envío cuando me digas de qué país me escribes. Porque si eres de China, pues debe estar más caro. Cagaste. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Conmigo será hasta la próxima. Much... ¿Qué? ¡Chao!